Nosotros como profesores, la aventamos más que nadie, tener que paralizar nuevamente. Pero también hago una denuncia pública, desgraciadamente, en este territorio, que para muchos es muy bonito, porque ganan harto, se instala el tema, ya los paros del Magisterio, la mayoría han sido para que se cumpla la ley. Ni siquiera estamos haciendo normalización para mejorar rentas o cualquier otro beneficio. Estamos haciendo un paro exclusivamente para que se cumpla la ley, para que el gobierno cumpla el compromiso de tomar la informe de la Comisión Parlamentaria y dar una salida a este justo y necesario reclamo de los profesores. No estamos movilizados para pedir aumentos de sueldo, porque se ha atendido una cortina de humo diciendo que los profesores ganan harto. Eso no es el tema de este paro. El tema de este paro tiene que ver con el cumplimiento de protocolos, cumplimiento de leyes y de compromisos. Pero en este país parece que la cosa funciona al revés. Hay que hacer paro para que paguen lo que están estipuladas las leyes. De manera que, repetimos, los profesores son los primeros que lamentan que tener que salir a la calle a reclamar lo que la ley le niega, a reclamar lo que en justicia les corresponde. La educación municipal no está segregada, no está en el tema de la calidad de la educación municipal, no es responsabilidad de los profesores. Bajo ningún punto de vista, la educación municipal se ha echado a perder por el tema de desvíos de recursos, por el tema de mal uso de recursos. La educación municipal se ha echado a perder por el exceso de alumnos que tiene por sala. Por ley, por ley, son 45 alumnos por sala, pero cuando el empleador quiere ponerle más, le pone hasta 50 alumnos. ¿Cómo va a atender bien un profesor a 45 alumnos por sala? En las condiciones que están los niños de desarrollo, excepto el desarrollo tecnológico y científico, los niños están más hiperactivos, más hiperactivos, necesitan atención personalizada, los alumnos necesitan atención personalizada. Entonces, el tema de la mala calidad, no se lo achaquen a los profesores que están sobrecargados de programas y ciertos de proyectos. La atención a los alumnos debe mejorar, pero también cambiar las condiciones, las relaciones profesor-alumno y las relaciones cantidad de profesores trabajo frente a la aula. Lamentamos, repetimos de nuevo, tener que movilizarnos para que se cumpla un compromiso del gobierno firmado en el año 2008, cuando se boicoteó el presupuesto 2009. Mañana estamos yendo al paraíso donde los diputados y senadores se han comprometido con el magisterio a hacer valer lo que ellos informaron sobre la situación de las deudas históricas. Bien, colegas. CHVI AL. LE Y LO 6 3 3 4 4 5 6 7 Dos de neve.